¿Te gustaría tener una planta de aguacate como la mía? Es muy bonita, ¿a que sí? Seguramente has visto algunos vídeos diciéndote de poner tres palitos en la semilla, ponerlo en un vaso de agua y listo. Pues mi recomendación, no lo hagas. En tres años he sombrado más de 50 aguacates y te puedo asegurar que este método casi nunca funciona. Así que hoy en este vídeo te voy a explicar la mejor metodología que funciona en 100% de los casos para tener plantas de aguacates como esas. Lo primero que vas a necesitar es una tabla, un cuchillo y tu aguacate. Da igual que sea un aguacate del supermercado, bio o no, da igual. Con el cuchillo vamos a cortar el aguacate con mucho cuidado porque no queremos dañar la semilla. Lo ideal es cortar el aguacate en círculo y cuando ya hemos cortado un poco profundo podemos arrancar el aguacate y por fin vamos a tener las dos mitades así. En la mitad donde se ha quedado la semilla la vamos a extraer de forma muy delicada. Ya que repito, no queremos dañar la semilla. Ahora vamos a limpiar la semilla para quitarle el aguacate restante. Y una vez que está bien limpio nos podemos dar cuenta que tiene un color marrón. Ese color marrón es el color de la piel de la semilla del aguacate y esa piel la vamos a tener que quitar. Para eso vamos a coger un vaso de agua y vamos a dejar esa semilla durante medio día dentro. Vale, entonces después medio día, un día en el agua nos va a permitir de poder quitar la piel de nuestro aguacate más fácilmente porque la piel es marrón y realmente la semilla sin esta piel tiene un color amarillo blanco. Vale, entonces bueno hay que tener un poco de paciencia quitar bien la piel. Es importante no dejar ningún trozo de piel porque si no luego puede ponerse a pudrir y sería la entrada de hongos y luego podría pudrir la semilla. Una vez que hemos terminado podemos dejar de terminar bien de quitar la piel con una esponja, con la parte verde. Vale, y así se queda la semilla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger un tupper vamos a coger papel de cocina vamos a poner la semilla dentro del papel de cocina y vamos a hacer una bola. Esta bola la vamos a poner un poco en el agua Vale, el exceso de agua lo quitamos y con el papel muy húmedo lo ponemos en el tupper y cerramos el tupper Esperamos entre dos y tres semanas ponemos el tupper en un lugar obscuro de nuestra casa y después de ese tiempo lo podemos abrir para ver lo que ha pasado y normalmente nos vamos a dar la cuenta que empieza a tener una pequeña raíz Si ves que tu aguacate todavía no tiene esa raíz lo puedes volver a poner en el tupper una semana o dos más y si ves que ya empieza a tener un tronco lo tienes que poner sí o sí rápidamente en tierra No queremos que se acostumbre demasiado a este ambiente del tupper y del papel húmedo porque cuando más tardemos en ponerle en tierra más difícil va a ser su adaptación y las hojas que tiene en este momento lo va a perder Ahora para sembrar nuestro aguacate vamos a necesitar una maceta y yo personalmente recomiendo coger un bote plástico transparente como ese ya que el hecho que sea transparente va a ser muy práctico para ver las raíces y también para ver el estado de la humedad de la tierra Con un tornillo le vamos a hacer hueco en el fondo del bote y de esta forma nos aseguramos que el exceso de agua se podrá escapar Ahora en la tapa del bote le vamos a poner canillas de argilas y vamos a poner más en el propio bote y de esta forma la tapa nos va a servir de platito Vamos a poner nuestro bote encima del platito y con esta base si hay un exceso de agua se va a quedar primero en el platito y luego en las canillas del bote sin tocar la tierra lo que le va a permitir de poder secar un poco y no pudre Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar este bote vamos a mezclar el substrato con peritas blancas ya que las peritas blancas van a permitir de tener un mejor drenaje en la tierra Una vez que está hecho lo podemos mezclar un poco y ahora podemos coger nuestro aguacate y lo vamos a poner dentro Lo ideal es que la tierra llegue a la mitad del aguacate y obviamente la raíz tiene que ir en esta tierra Ahora vamos a humedificar esta tierra con un vaporizador de agua De esta forma vamos a poder colocar bien la semilla y después le podemos poner un poco más de agua directamente y ahora si quieres que tu aguacate crezca muy rápidamente vamos a coger un film transparente le vamos a poner encima del bote y de esta forma vamos a crear un clima tropical artificial dentro del bote y como el aguacate es una planta tropical le va a encantar como tenemos el film transparente que recubre nuestro bote va a tardar mucho más en secarse la tierra y por eso no va a ser necesario regalo muy a menudo Normalmente en un par de semanas vas a empezar a ver un tronco salir de tu aguacate y en este momento el error que hice es de no quitar el film transparente porque una vez que tu aguacate empieza a tener hojas como ese se va a acostumbrar en el clima ultra tropical que está dentro del bote clima que es solamente posible gracias a este film transparente y el problema es que cuando le vas a quitar el porcentaje de humedad del aire dentro del bote va a cambiar totalmente va a ser un choque para tu planta y su soja se va a morir por eso este film transparente es solamente para activarlo un poco al principio y cuando ya ves el tronco le quitas ya es todo para hoy vamos a dejar este aguacate crecer tranquilamente y si quieres ver como ha evolucionado suscríbete a mi canal y haré otros videos para ver como va